bueno chicos perdonad hoy vamos a ver un vídeo que es la repera vale un practic mode para que os hagáis una idea lo he puesto a siete veces su velocidad ya casi dos horas y media de vídeo vale por ahora la ronda más alta que se ha visto en el canal no os estoy diciendo que sea la ronda más alta vale que haya ni que hayamos batido un récord ni ninguna cosa de ese estilo porque yo ya sé que hay por ahí gente que pero por ahora es el récord del canal vale hemos superado la ronda 200 y no os voy a decir a qué ronda hemos llegado pero más de la 200 sí entonces bueno pues como esto va para rato vale pues tengo que buscar alguna alternativa porque no voy a estar más de 20 minutos contando cosas porque es que no sé qué cosas contaros entre otras cosas vale entonces bueno se me ha ocurrido aunque ya sé que yo soy soso y ya lo he dicho muchas veces lo vuelvo a decir vale pues no sé que me ha ocurrido que os puedo contar pues unos chistes pero no míos no míos vale os voy a contar unos chistes pues que encontraba aquí bueno en en alguna página de chistes vale entonces bueno no tengo la culpa yo vale dice una mujer escucha llorar a su hijo y le dice a su marido puedes cambiar al bebé y el marido responde creí que nunca me lo pedirías tú crees que nos lo cambiarán por una ps4 bueno le quería mucho al bebé el marido dice la madre a los niños portaos bien y comeos el bocadillo de chorizo entero y el pobre chorizo se quedó sin bocadillo hola buenos días vengo a pedir la mano de su hija cuál la mayor o la menor a pero que no tiene las dos manos iguales bueno bueno yo no tengo la culpa es te digo yo que este año va a ser de mucho consumismo pero qué dices y la gente está fatal con la crisis pues por eso todo el mundo va a estar con su mismo coche con su mismo abrigo con su mismo reloj van dos amigos paseando y ven una fábrica que pone aceros inoxidables mira el de la derecha al otro y le dice muy serio y yo nos hacemos a cero se abre el telón y aparecen una cama de madera que pone 10 euros y una de hierro que pone 50 euros como se llama la peli la máscara de hierro bueno este está bien mamá hoy no quiero ir al colegio venga déjate de tonterías y levántate que tienes que ir venga ya mamá hoy no quiero ir mira manolo tienes que ir por dos razones una porque tienes 40 años y dos porque eres el director este muy antiguo toc toc quién es abraham no hasta que no me digas quién es abraham pero dime quién eres abraham abraham lo siento pero si no me dices tu nombre ahí te quedas bueno pues vale se está cargando se está cargando la página bueno vamos a ver cómo va vamos a ver cómo va aquí aquí bueno ya veis ya veis que ya he puesto unos unos imanes vale ya he puesto unos imanes y ya tenemos pillados aquí ya es vamos por la ronda 62 fíjate y llevamos nos llega a cinco minutos de vídeo nos quedan otros 15 o sea que ya os digo que como sé que vaya en un momento dado darle al botoncito del de la ulti vamos van pero despendolaos despendolaos bueno vamos a seguir con estos chistes en un restaurante un hombre pregunta camarero el pescado viene solo no no se lo traeré yo bueno vale un niño le pregunta a su amigo cómo se escribe nariz en inglés no sé tú tampoco ojo nadie lo sabe un niño sube al autobús y le pregunta al conductor oiga cuánto cuesta el autobús 90 céntimos estupendo pues bájense todos que me lo llevo que es una oreja 60 minutejos bueno cuánto cuesta ese 8 de ese oso de peluche 30 euros me lo llevo aquí tiene el dinero estos billetes son falsos acaso los os de verdad a qué te dedicas soy inventor y que has inventado pues de momento inventado la bombilla la rueda y el teléfono no mientas eso es mentira lo ves no lo invento todo bueno bueno me dices tu apellido aquí no bueno vamos allí me lo dices aquí no aquí tampoco pues un poco más allá entonces aquí no y dónde me lo vas a decir como se dice perro en inglés dog y veterinario doctor joder chicos yo soy malo contando chistes pero es que estos son malos de narices tengo que buscar alguna página buena de chistes eh hoy me vas a perdonar pero son los que hay llega un hombre a una fábrica buscando trabajo y al gerente le dice lo que pasa es que aquí hay poco trabajo justo es eso lo que ando buscando claro dos amigos que se encuentran oye pues mi hijo se siente en su nuevo trabajo como pez en el agua sí y que hace nada vale vengo de la peluquería y por qué me gritas porque me han dado volumen capitán puedo desembarcar por la izquierda se dice por vapor por favor capitán puedo desembarcar por la izquierda la madre de ley le dice a los niños no juegues con fuego y fuego se quedó sin amigos joder chicos casi estoy por dejarlo eh casi estoy por dejarlo porque después de esto entendería que muchos os desuscribieseis del canal eh estoy casi casi por hacerlo yo joder que cosa más mala que cosa más mala dios mío voy a ver si hay en algún sitio por lo menos chistes un poquito más largos he buscado chistes voy a buscar ahora chistes largos a ver voy a mirar a ver voy a mirar a ver voy a mirar a ver y dejé de pagar al segurata de la puerta de mi casa en el jardín de mi casa colgué tres banderas una bandera de afganistán otra de pakistán y otra negra del estado islámico ahora nos vigila la policía local mosos de escuadra policía nacional el chencha la interpol y otros las 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año mi hija es vigilada cuando se va y vuelve del cole mi mujer cuando sale de casa y a mí me siguen cuando voy y vuelvo del trabajo nadie nos molesta nunca me sentí tan protegido mira este está bien me ha gustado este no me no me no me gusta mucho a ver la gente que cuando me pregunta la hora señala su muñeca yo ya sé donde tengo mi reloj que vos no ya cuando le preguntan por el baño también se agarra en el culo es que no me gustan estos un señor venía caminando con las piernas abiertas y arqueadas en eso lo ve un amigo y le pregunta oye que pasa que caminas con las piernas tan abiertas es que tengo colesterol alto y eso que tiene que ver es que el doctor me dijo que los huevos ni tocarlos joder vaya 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 en un hospital una enferma gangosa dice familiares del señor fernández se desinforma que el señor ha muerto se le acerca a la esposa y dice no me joda y le contesta a la enfermera no me joda ni me jodó ni me jodada se murió bueno vale vale una vez pepito llega a la escuela y el maestro le dice saca tu libro y tus cuadernos pero pepito le contesta no tengo porque mi mamá es muy pobre y no puede comprar ni cuadernos ni libros para ninguna materia el profesor molesto le dice que pensaría estudia un soldado que va a la guerra y no lleva nada con que defenderse y pepito contesta que es hijo de mi mamá bueno policía donde vives yo con mis padres policía donde viven tus padres yo conmigo policía donde viven todos ustedes yo juntos policía donde está tu casa yo al lado de la casa de mis vecinos policía donde viven tus vecinos yo si se lo digo no me lo va a creer policía dime yo al lado de mi casa bueno tres prostitutas y un borracho en una esquina teniendo sexo a las dos de la mañana pasa la patrulla y se lleva a los cuatro al llegar a la comisaría les preguntan nombre, nacionalidad y ocupación la primera dice Ana López, venezolana, administradora la segunda dice María González, panameña y organizadora de eventos la tercera dice Verónica Pérez, dominicana, ingeniera y el borracho dice ah, no, ahora resulta la puta soy yo bueno, no está mal este aparece cortado ostras, me dice que mi conexión no es segura bueno, por si acaso un chino, un español y un americano en las puertas del cielo con San Pedro os haré una prueba, le dice San Pedro os dejaré entrar si sois capaces de tirar algo al suelo y que llegue antes de que el demonio lo coja el americano que se pone a pensar y pide un bate de béisbol y una pelota se concentra y la tira con tanta fuerza que en un segundo la pierde en la vista la pelota le pierde en la vista la pelota el demonio como un rayo la coge al vuelo el chino, habilidoso jugador de ping pong pide una mesa para sorprender al demonio con su lanzamiento antes de que el español y el americano puedan darse cuenta lanza la pelota sin dejar rastro pero el demonio de nuevo vuelve con la pelota el español que no tiene ninguna habilidad observa al demonio se agacha y lanza un pedo venga listo, coge eso si eres capaz me imaginaba que iba a ser alguna guarrería de este estilo que van a poner de un español a ver, pepito, pepito este pepito pues me imagino que será como como el Juanito este jaimito, perdón, era jaimito era jaimito bueno oye, así así se nos ha ido pasando el tiempo ya llevamos como 15 minutos pepito estaba en el salón de clases cuando la maestra les deja a los niños una tarea de dibujar un paisaje al siguiente día la maestra recoge las tareas lupita tu tarea aquí está maestra, es un bosque con los animalitos muy bien, muy bien, lupita, dice la maestra Juanito, tu tarea aquí está maestra, es un desierto con los camellos y cactus muy bien, Juanito pepito, tu tarea aquí está maestra, y le lleva una hoja en blanco pero que es esto, pepito, le dice la maestra mire maestra, es una vaca comiendo pasto y el pasto, pepito se lo comió la vaca, contesta pepito y la vaca pregunta a la maestra se comió el pasto y se fue normal a ver otro de pepito ya sabéis, pepito es jaimito estaba pepito en un salón en el salón a punto de presentar un examen y en eso se escupen las manos y se le unta en la cabeza la maestra lo ve y le pregunta pepito, ¿por qué te echa saliva en la cabeza? bueno maestra, es que ayer escuché a mi hermana decirle a su novio no, este, este no me gusta este no me gusta este no me gusta dice, pregunta el profesor a jaimito dime, ¿qué hacía el legendario Robin Hood en el bosque? quitaba el dinero a los ricos ¿por qué? porque a los pobres no podía quitarles nada ah, este es uno bueno de mi cosecha, ¿vale? este no lo estoy leyendo en ningún sitio ehh bajan dos personas en un ascensor, ¿vale? y de pronto va una y le pregunta a la otra dice, oiga, ¿se ha tirado usted un pedo? y la otra le contesta se la ha tirado usted dice, no entonces, ¿para qué pregunta? es bastante obvio es bastante obvio bueno, vamos a ver chicos vamos a ver que esto ya le falta nada le faltan tres minutos ronda 189 estaba aquí ahí en una ventana está en una ventana se ha puesto en la puerta y como no le ha abierto vale salida ya una ventana bueno tenemos aquí ya veis tenemos un montón de super robocops pero aquí el tema está en que como en un momento dado no le demos al imán es que van van como una moto de carrera se nos cuelan pero vamos pero vamos como se nos cuelan fíjate alguna vez que le dejo un poquillo más y es que es que hay que echarles el lazo hay que decirle al ninja kiwi que sale que saque un bicho que tenga un lazo me acabo de echar la útil de algún súper robo cop a un lote está la quiera y también la pobre diciendo que le deje entrar bueno nada nada no queda quedan dos minutos sólo sea que no quedan a la casa no queda nada casi chicos así que que se espere un poquito que se espere un poquito espérate un poquito que irá también como ve por un lado no puede como por el otro que no puede como el tal te tienes que esperar chicas bueno vamos a ver algún chiste más un loro gritando soy el rey de la selva llegó el león y le pegó una paliza que lo dejó noqueado alguien lo recogió y lo puso en una jaula cuando despertó y se vio en la jaula dijo que paliza le habré dado al león que me metieron preso lo siento chicos de verdad lo siento mucho este no se ve nada casi mejor bueno chicos pues esto parece que se ha acabado un fuerte abrazo hasta otra bueno chicos que he tenido que hacer un cambalaje aquí porque se había acabado y tal y quitar un chiste malo que que yo sabía contar que era una porquería venga vale un abrazo ya habéis visto vaya rondas a la que hemos llegado venga chicos hasta otra